Amigos, estamos en Jaracuaro, Michoacán, y venimos a visitar a este joven, gran talento, maestro sombrerero. Él es Luis Valdés. Mi amigo Luis fabrica este sombrero palma michoacano. Mi amigo, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda su audiencia de Luis de Intento Youtuber. Venimos a ofrecerle sombreros de palma fina y de palma verde. Qué bonito trabajo tienes, Luis. En verdad, tienes un trabajo muy elegante. A muchas personas dicen, no, es que el sombrero tiene que ser de papel arroz. Y yo le digo, no, hermano, el sombrero michoacano es fresco, es elegante, por excelencia, en verdad. Por favor, danos los precios. Ese peso tiene un costo de 550. De una sola pieza. De una sola pieza, así como se ve ese modelo. Se llama el modelo cordobés. ¿Y mayoreo? Mayoreo está en 280 a partir de 12 piezas. ¿En las tallas? Pues puede ser chico, mediano, grande. ¿Y todos valen lo mismo? En cuestión de palma fina, sí. Los que ya tienen, los que vienen con tafilete puesto a mano es un poquito más caro. Ok. Este me cuesta 280. De mayoreo. Mayoreo. Eh, eh. Yo siempre tiro a rajar, ¿verdad? Bien. ¿Este qué modelo es, hermano? Ese se llama el modelo Texas. Texas. Ah, qué hermoso está. Bien, bien, bien. ¿Cuánto vale el Texas? Este también tiene un costo de 550, una sola pieza. Y de 280 a partir de 12 piezas. Chico, mediano, grande, ¿verdad? Sí. ¿Manejas extra grande? También tenemos unos modelos extra grandes, tallas grandes. ¿Este modelo, cómo se llama? Ese se llama el Indiana. Tenemos, lo tenemos en ala corta y en ala grande. Ah, ok. ¿Y qué precios tiene? Ese también tiene un costo de 280, de mayoreo. Ala corta y ala larga. Ala corta y ala grande, cualquiera de los dos. Bien, para la gente que sí sabe de sombreros, ¿cuánto es el ala? Ese tiene un 7 centímetros de ala. ¿Y este? Tiene 9. 9. Bien, bien, bien. Este es el sombrero típico vaquero sinaloense, pero está hecho en palma. En palma, sí. Por favor, hermano, háblanos de este. Ese se llama el modelo rodeo. Eso lo ocupan las personas mayores de aquí, de esta zona de la región. Bien, oye, te tengo una pregunta antes de continuar. Las personas que te compren un sombrero fino de palma, ¿qué cuidados deben de tener? Cuando se ensucien, ¿cómo se limpian? Se puede limpiar con un trapo húmedo. Bien. Con un trapo húmedo. ¿Y no le pasa nada? No le pasa nada, nomás es cuestión de volverlo a poner un rato al sol. Bien, bien, bien. Son esos cuidados que tendrían. Y mira, fíjate bien, aquí dice Rocha Hats. Y mis amigos van a decir, oye, ¿es Valdez Hats o Rocha Hats? ¿Cómo está el rollo? Es que, este, como aquí nos venden los tafiletes, el tafilete y el forro y viene con esa serigrafía. Ok. Entonces, casi vamos a la tienda y no, como aquí no fabricamos este tipo de adorno, pues nos tenemos, optamos por comprarlo y ya viene con esta serigrafía. Ok, ok, ok. Pero, ¿sí nos puedes demostrar que realmente tú fabricas y que no eres reventa? Sí, podemos pasar al taller en un momento, para que vean cómo los hacemos. Bien, ¿este qué modelo es acá? Es si llaman Indiana o Explorer. Este también tiene un costo de $550. ¿Y mayoreo? En mayoreo en $280. Órale, órale. Ese es el calentano o el huetamo, el tipo tierra calenteño. Ese tiene un costo de $650 y de mayoreo está en $320. Mira qué hermoso tafilete y forro. Bien, bien, bien. Legítimo de Jarácuaro, hecho en México. Es una isla aquí. Las personas que dicen, oye, pues sí están muy bien los sombreros, están muy bonitos, pero ¿en dónde? A ver, a ver, aquí veo una diferencia, ¿verdad? Aquí este es más fino y este es más sencillo. Este se le denomina de palma verde. Este es más económico, tiene un costo de $150 al público. Y de $85 de mayoreo. Ah, sí, $85. ¿Y este? Este también es igual, viene en los dos. Este es el modelo Golf, viene en quemado y viene en natural. ¿$85 pesos? $85 de mayoreo. O sea que aquí puedo encontrar sombreros desde $85 pesos. Sí. Bien, a ver, vamos a seguirle. Ahorita vemos con los precios y todas las preguntas. Por favor, háblanos de este. Este es el típico de aquí, el pascuarense, de aquí de la región. De la región de aquí del pueblo. Se le llama de dos pedradas o el pascuarense. Este es un costo de $6.50. Chico, mediano, grande y extra grande, ¿verdad? Sí. Bien, el que sigue, por favor. Este se llama gallero. Tiene un costo también de $5.50 y de mayoreo en $2.80. $2.80. Este se llama el estilo robavacas. Bien, robavacas. El robavacas está en canelo y está en, está en natural y está en canelo. ¿Y vale? Y vale igual $5.50. Bien. Y de mayoreo $2.80. $2.80. Este último. Este se llama modelo gallero. Ahorita lo tenemos en palma blanca, pero no es palma blanca fina. Se ve la diferencia en la costura. Ese tiene un costo de $2.80. Uno solo y de mayoreo está en $1.80. O sea que... Hay diferentes especies. Y no se mira mucho la diferencia. Bien. Luis, mis amigos dicen, no, es que ese Luis... Él reventa, él no lo fabrica. ¿Cómo le compruebas tú a la gente que realmente lo fabricas tú? Pues ahorita podemos pasar a hacer un sombrero desde principio a fin. Podemos empezar a hacer desde cero. Pues vamos, vamos para que mis amigos queden. Digan, ah, Simón, viejo, la neta estoy comprando en la fábrica y no estoy comprando con revendedor. Porque normalmente el que revende pues gana más, ¿verdad? El doble, el triple. Bien. Bien, veo que tienes ese que dice ahí Valdés Hats. Sí. ¿Así te encuentran? En la página de Facebook, este sería el número. ¿De WhatsApp? Sí, de WhatsApp. Ah, ok, 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 ok. Bien, aquí, aquí en WhatsApp, ¿cómo funciona el sistema de compra contigo, Luis? El sistema de compra consiste en que si nos pides de mayoreo serían 12 piezas mínimo. Y de ahí ya pueden, este, si nos pides más, pues más. Pero ya haciendo 50 piezas, 60 piezas para arriba, pues te pedimos un anticipo. No te pedimos el 50%, pero a lo mejor este, este, una parte. Para que tengan de acuerdo, porque hay muchas personas que nos piden y al último ya no, no nos responden, no nos compran. Y no se lo llevan. Bueno. Y aquí es donde nace la magia. Aquí es donde nace la magia. Te agarré trabajando ahorita, por favor. Explícanos qué es lo que estás haciendo. Pues es el sombrero, se hace el sombrero con, se empieza desde, desde cero. Ahorita voy a, este ya casi está por terminar. Pero se empieza desde, desde hacerlo desde pequeño. Ah, de ahí salió un sombrero de todo ese mazo que agarraste. No, tendríamos que, se ocupan tres de estos. Tres mazos. Tres de estos para hacer un, un sombrero. A ver, vamos a hacerlo. Ahorita con lo que nos enseñes. ¿Cuántos años tienes ya haciendo los sombreros? Alrededor de 15 años. Tú, haciendo. Sí, yo haciendo. Mi papá me enseñó. Ok. A ver, échanos para que nos digas como. Sí. Este es el principio. Este es el principio, la rodita que se le llamó el ombligo del sombrero. Y empieza a dar todo vuelta. Está con calma lo vamos a, a ir haciendo. Ah, sí, sí, con paciencia, ¿verdad? Sí. Con paciencia. Ahí se va formando el sombrero, la copa. Primero se hace la copa. Está dejando la copia y ahorita vamos a hacer la falda. Aquí ya terminamos la, lo que es la copa. Oye, Luis, mire que la estás midiendo con esa cinta. Sí, es el metro que necesitamos, ocupamos para medir porque tiene que quedar justamente en el, en el molde que ahorita vamos a pasar al área de planchado. Ah, ok. Este es el primer paso, ¿no? Este es el primer paso a hacer la copa. Hacer el ombliguito que empezamos desde cero. Ya queda así. Ok. Y de aquí ya se, vamos a empezar a hacer ya lo que es el ala. Pues vamos. Ah, aquí haces el ala. Sí, aquí mismo se hace el ala. Con este mismo se empieza a hacer el ala. Pues nomás lo doblaste. Sí, se dobla para empezar a hacerla. Se voltea la copa porque está al revés. Y ahí empieza ya a hacerse el ala. Hombre, Elvito, bien fácil. Sí. Sí. Oye, si alguien quisiera aprender a hacer esto, ¿se puede ir a escuela o aquí en el pueblo que enseña? ¿Cómo está el rollo? Pues sí, 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 sí gustan aprender, pero. O ser él. Pues sí se hace muy, sí se hace. A mucha gente que ha venido de afuera, sí nos ha tocado que personas que, que les gusta que este trabajo y se han querido enseñar, pero no, no le hallan. Ah, es muy difícil. No le hallan. ¿Cuántas generaciones son? ¿Es tu abuelo? Mi abuelo, mi papá y nosotros, los que hemos hecho ya sombreros. ¿Cuántos haces en un día? La neta, la neta. De estos, de palma fina, este, nomás alcanzamos a hacer diez. Diez. Diez al día. Alcanzamos, ¿quién te ayuda? Pues yo nomás alcanzo a hacer diez. En ese taller está también mi hermano y mi esposa. Ella también, este. Entre todos. Entre todos, es un negocio familiar. Oye Luis, te tengo una pregunta. Tú, como representante de tus compañeros también que fabrican el sombrero aquí en Jaracuaro, Michoacán, ¿qué sientes cuando te regatean el trabajo, los compradores? Que te dicen, déjamelo más barato. La neta. Pues es que si siente uno feo, no saben el trabajo que conlleva detrás de hacer un sombrero. Y más aparte, pues el material. Que es este... Que es un poco caro y también, pues es un poco tardado fabricarlo. Es un poco tardado fabricarlo también. Y siente uno feo de que le quieran poner precio a nuestro trabajo. Cuando uno también, pues está dando un buen precio. Bien, manejas muy buenos precios. Te felicito. Hermano, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 30 años. Bien. Jóvenes como tú. Necesita México, necesita el país. Y yo me siento muy orgulloso de conocerte y pasar la información. Porque personas como tú necesitan el apoyo de pasar la información. Y le pido de favor a la gente que está viendo este video, compartan. Compartan este video para que ayuden aquí a mi compa Luis. Y a su familia que, pues son unos maestros. En verdad, realmente no le ganan bastante. Porque cada pieza, pues está en 280 pesos. Una pieza fina como esta. Pero, pues tiene que comprar bastante insumos que vienen siendo el hilo. Estas, cada esta. ¿Cuántas piezas de estos, cuántos rollos necesitas para un sombrero? Se ocupan tres. Tres. Tres marejitas de esas. Sí. Y si se te rompe uno, híjole. Sí. Se hiervan, ¿verdad? Porque se... Hay veces que al tiempo de plancharlos, como en veces te hacemos cantidad. Hay veces que entre los sombreros cuando los planchamos. Hay veces unos que se rompen. ¿Y esa merma qué? Pues es, no podemos vender ese sombrero. Ya no se puede vender. ¿Tú vendes pura calidad? Pura primera. Bien. Ah, ¿mandas a otros países? Este, casi no. Por los rollos es muy caro el envío. Es muy caro el envío. Y cuando nos contactan para otros países, nos dicen que sale muy caro el envío. Bueno, pero aquí dentro de México, todos lados en México, sí, no hay problema mandarlo. Lo podemos mandar a donde sea, dentro de México. ¿Cuánto sale un envío de este a Tijuana? Un ejemplo, ¿no? Pues por 12 sombreros, unos 400 pesos. Más o menos. Ajá. Ok. Ah, pues ya con el mayorero que le manejas, tienes sombreros de 80 pesos. El más barato, el más barato, ¿cuánto vale? El más barato serían unos de... de... de niña. Este que está aquí, ¿verdad? Sí, sería ese. Bien. Este está en... Este es de palma verde, es de niña, ese lo ocupan mucho para los niños Dios, para los... para Santo Ño de Atocha, para todo eso está en... en 35 pesos. ¡35 pesos! Ay, no, ni lo que te gastes del hilo, ya mire que ya le has cambiado varias veces el rollo. Sí. Ahí la llevas, Luis, ahí la llevas. Sí, ahí va. Ahí te está quedando más amarillo. Bien, bien, bien. Oh, ojalá que este video llegue a muchos lugares y que te compren, en verdad, que te compren. Sí. Porque la gente no sabe el trabajo que es hacer la trencita, hermano. Sí, también aquí la... la tejen. Para hacer la trencita. Este sombrero que estamos haciendo, ¿qué modelo va a hacer? Lo vamos a... a planchar del modelo cordobés. Cordobés. Ahorita, la vamos a... este es apenas el principio. Vamos a seguirla entonces y le vamos a dejar la cámara rápida para que no se enfaden nuestros amigos. Este es un sombrero ya de... de 9 centímetros. Ese es el sombrero. Sí. Bien, bien, bien. Y ya de aquí, ¿qué sigue, hermano? De aquí sigue... vamos a poner el... el ribete. Es uno que lleva aquí en la orilla. Ajá. Un ribetito que lleva aquí en la orilla. Nos lo ya... lo conocemos como ribete. Bien. Sería este. Ok. Este ya es diferente. Este es diferente tejido. A comparación de... Este, mire. Ah, ok. Este es de... de tres palmas. Se teje como... una trenza de una mujer este, pero en delgadito. Y este... este viene de siete. De siete palmas, sí. Ese es el ribete. Este es el ribete. Este es este que lleva alrededor del sombrero. Tú como maestro, ¿verdad? ¿Es ribete o ribillete? Ribete. El ribilletado. Ribete. Ribete. El ribeteado. Le vamos a ir a poner ahorita el ribeteado. Ah, ese es otro. Sí. Ah, ok. Yo para saber, ¿verdad? Porque luego de repente me viento en las palabras que ni existen. Y este se lo va a poner en la orilla. Ok. Para que cubra esto. Bien. Este... este... este sombrero, ¿a cuánto lo vamos a dar? Mayoreo. Va a estar de mayor en... en dos ochenta. Dos ochenta. Bien, bien, bien. Pero van a decir, yo quiero el que mire en el video el que lo hizo. Ese quiero yo. Ah, miren. Este está más despacito. Sí, es que este se dobla. Ah, ok. Se dobla para ponérselo aquí encima. Ok, ok. Ok, ok. Encima. Ya se le pone con... con calma. Sí, porque... ¿cuántas veces te has picado ya? La aguja así nunca. ¿Nunca? Nunca. Ah, pues... Eres de los buenos, pues no, ya estuviera yo sin dedo ya. Bien, bien. No fue el riviete. Sí. Paso número uno, la copa, la dos ala, tres riviete y de ahí. Sí. Vamos a ir al área de planchado. Este se plancha. Se plancha, no estamos a pasar a... al área de planchado. Bien, bien, bien. Ya se le quita nomás, se le toman todos los hilitos que pueda tener. Imperfección. Los grumitos del... del hilo y ya quedó hecho. Así se le denomina, aquí nos lo llamamos sombrero en greña. Ah. Así se le llama. Y ya de aquí vamos a pasar ahorita en un momento más al... Al planchado en lo que se... En lo que se acomoda el... Se calienta el molde. Porque acá pasaríamos, acá tenemos los demás moldes. Tienes un montón. Sí, son diferentes modelos. Como este es, mire, el gallero. Este es el gallero. Este es el gallero. Este es el calentano, mire. Órale, órale. Este es el calentano. Este es el de... del Harry. El Harry. Así se llama el modelo, el Harry. Este se llama Texas. Mire. Ahí está. Oye, es que yo quiero copa alta. No, hombre, compres un broncón. No, nada más para... La gente piensa que, 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 que... Y este es el indiano de Alaplana. Ah, qué. Y otro que vamos a planchar, pues, es este. Sería este. Oye, ¿es aluminio? Es aluminio, es aluminio. Ah, mira, primero es gas, ¿verdad? Es gas, lo calentamos con gas. Por eso te dice la gente, déjamelo más barato. Si ellos supieran que, pues, tienes que gastar, pues, luz comercial. Gas, gas, maquinaria. Maquinaria. Pagarle aquí, pues, aunque sea tu esposa, pues, obviamente, pues, le tienes que dar una feria así, ya. Sí. Como todo empleado. Híjole, es mucho el trabajo. Y eso lo das desde 35 pesos, ¿verdad? Desde 35 pesos es el más económico. Sí, no, no, no. Bien, aquí veo que me, le estás tanteando. ¿Le falta un poquito más? Sí, de que se caliente un poquito más el, el molde. Oye, Luis, aprovechando el tiempo, aquí, aquí en Jaracuaro, ¿cómo te encuentran si vienen aquí? Porque tengo miedo, tengo duda de depositarte y que no me lo envíes. Tú sabes que hay mucho tipo de fraude. Yo sé que eres una persona seria, responsable. Es por eso que vengo a tu taller, que es un trabajo familiar. Sí, es un trabajo familiar. Pero, pues, ya ves cómo es la gente. ¿Quieren venir aquí al taller a comprobar que lo están comprando? Sí, este, podemos pasar acá a la calle. Estamos, no estamos ubicados en calle Miguel Hidalgo. Entran en la calle principal, que sería en aquella. Llegan a la subida del templo. Ahí doblan a mano, a mano izquierda. Y viniendo para acá, sí, a mano derecha está la plaza. Y de este lado tenemos el taller. Que te manden un WhatsApp y tú le mandas la ubicación, ¿verdad? También, sí. Bien, 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 mira, pues, aquí está, es el segundo local o la segunda casa. Sí, pues, esta casa es de mi abuelito. Ok, ok, pregunten, oye, los sombreros de Luis Valdés. Y, pues, toda la gente pasa a... Vamos a ver si ya está un poquito más caliente el molde. ¿Siempre es un tiempo, hijo? Sí, es un tiempito. Se tienen que dejar también secar, los echamos un rato al sol. Y después se vienen y se planchan. ¿Aparte? Aparte, cuando uno termina el sombrero, no se cuenta el día de hoy lo terminara, nada más que la trenza que ocupé ya no estaba tan húmeda. ¿Y ahí qué? ¿Le faltó uno más? Sí, le falta uno más. Es que estoy viendo ahorita sobre el tiempo de él. Ahí se mete y ahí se deja un buen rato para que quede bien el sombrero. Oye, la gente piensa que hacer sombreros está papita. El sombrero de papel de arroz es muy diferente al sombrero de palma, ¿eh? Sí, es muy diferente. Me han contado, como también tenemos amigos que hacen ese tipo de sombrero, muchas personas se meten bajo las cuevas a tejerlo. Y se lo tejen a mano, el papel de arroz. Porque si están en la intemperia arriba, con el aire se seca y se rompe. Y tienen que volver a empezar de nuevo. Tienen que hacerlo en una cueva. Sí, en una cueva debajo, una cueva que esté húmeda, donde mantenga el material húmedo. Oye, yo pensé que era más fácil. Y dijo, la neta, la neta. Y decían, no, hombre, ese sombrero, ¿qué? Ese sombrero michoacano es de los fáciles, de los económicos. Pero no, hermano, no. No, así lleva su tiempo. Lleva su tiempo, bien. Luis, ¿qué le dices a las personas que van a confiar por primera vez en ti, en tu legado, tu familia, sombreros, Valdez Hats? ¿Qué les dices? Pues, tenemos ya mucha experiencia en esto, para que también no estemos, que los vamos a estafar o algo. Podemos hacer una videollamada para que chequen aquí en el taller, que vean aquí en el taller, cómo los hacemos. Les podemos mandar videos del proceso de su mercancía, de la mercancía que nos pidan. Ya cuando los tengamos listos un día antes, nos hacen el depósito y al siguiente día se los mandamos. Hoy, ¿aceptas dólares? Sí, si aceptamos dólares. ¿A quién acaso? Aquí en la silla también si aceptamos. Bien, ¿y cuándo te depositen? ¿Aceptas pagos con cheque? No, pagos con cheque no. Puro transferencia o depósito. Ok, bien. Hay que aclararlo bien, ¿verdad? Porque luego mis amigos son bien inteligentes, hacen el cheque, lo que tú sabes, ¿no? Sí. Hay que aclarar. Mira, ya se está quemando, ya le salió humo. Es el vapor del sombrero que está un poquito húmedo. Ah, bien. Ahí va a ser el sombrero. No, es que todavía le falta un poquito, que se caliente un poquito más el molde. Ah, le falta. Yo ya lo veo bien, ¿eh? Sí. Ya lo veo bien, la neta lo veo bien, pero... Ahorita vamos a esperar un momentito más y para que quede bien, algo bien, que quede bien hecho. Ok. Y ahorita vamos a pasar al área de ponerle la liga. Miren, ¿tus redes sociales? Este es este... Valdez Hats, es la página que manejamos. Ahí nos pueden escribir o también al número 434-142-8310. Bien, aquí lo estamos dejando en toda la pantalla. Pues ya miramos. En ese WhatsApp, ¿tú le mandas todo el catálogo que manejas? Todo el catálogo que manejamos. ¿El precio que nos diste de estos sombreros, ¿nos lo vas a respetar todo el año? Esperemos que sí, porque hay veces que sube el precio, pero ahorita es el precio que estamos manejando. ¿El precio que nos diste hoy, ¿hasta qué fecha nos vas a respetar? ¿Sí o sí? Para que digas... Para que mis amigos... Yo imagino que... Yo imagino que... A lo mejor sí todo el año. ¿Todo el año? Todo el año lo vamos a respetar. En el 2025, ya vengo. Ya vemos. Luis, ¿cómo andamos con los sombreros? ¿Cómo andamos con los precios y todo eso? Bien, bien, bien. Pues veo... Veo... Nunca me imaginé que el sombrero michoacano, el sombrero de Palma, sea así de complicado, porque ya llevas un tiempo y con la lumbre y el gas es caro, viejo. ¿Qué tipo de palma es? Este es palma con el que se hace este sombrero, nada más que este ya es el puro... El puro huésir. Este ya le quitaron la palma, la palma francamente queda. Está así de... Ah, ok, ok. Viene así de... ¿Cuálquier palma, pero palma de coco, palma de qué? No es palma, palma blanca, palma de palmeras, no es palma de... De esa de coco, mire. Ah, ok. Y aquí lo rajamos y queda así de... ¿Y ya le vas...? Y queda así de... Ah... Sacamos estos, mire. Ok, 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 ok. ¿Y ya ahí empiezas a hacer...? Y de ahí empieza a tejerlo ya uno. Uno agarra ya y lo... lo empieza... lo empieza a tejer. Empieza a agarrar y a tejer. Hasta hacer la tira que estábamos ahorita cosiendo. La de... La de tres, ¿verdad? La de tres, mira. Hasta no hacer la tira que estábamos ahorita este... Es un trabajo complicado, viejo. Porque hacer todo esto hasta que el sombrero esté totalmente terminado... Yo sí me aventaría unos dos días. Sí. Porque desde ir por la palma... Sí. Hacer estas trenzas... Y pues de aquí ya le sigue la... la otra... ¿Ya le vas poniendo otra? Sí, pues se le va añadiendo. Agarra y se le va... poniendo otra. Ok, sí. Está bien, Luis, está bien. Muy bien. Así va, seguíle. No, hombre, está fácil. Sí, ¿verdad? Sí. Está fácil, bien. A mí me gustaría que mis amigos vinieran aquí contigo y les enseñaras el taller. Si ellos vienen, ¿sí le puedes enseñar el proceso? Sí, sí les podemos enseñar el proceso. Hay mucha gente que viene a visitarnos y mucha gente que dice... Este... No, pues sí, sí me gusta tu trabajo. Lo quiero más grande, lo quiero decir, lo quiero... Lo quiero más grande de algo. Luego, ¿sabes qué? Hazme un modelo diferente, quiero algo especial para mí. Y si están nuestras posibilidades de hacérselo, pues se los hacemos. Le digo, no, pues ese sí lo podemos hacer. ¿A poco le falta más? Sí, todavía le falta poquito más. Ahorita, ahorita en un rato más queda. Bien, bien, bien. Así es el sombrero natural, no tanta lumbre. Cuando ya viene para hacer un sombrero como este, quemado, canelo, el molde se deja más a calentar más para que quede en este tono. Ah, se quema. Está tostadito, pues. Está tostadito. Ah, es el mismo, pero tostadito. Es el mismo proceso, pero en este... Tostadito. Tostadito, eh. Órale, 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 órale. Ah, pues para saber, ¿verdad? Tiene su chiste, tiene su chiste. Lo quiero muy blanco, Ale. Lo quiero más oscurito. Dale más tiempo. Ya lo quiero bien, 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 bien quemadito. Mira, como este ya quedó, mira. Ese ya quedó. Mira. Dos ochenta, viejo, mira. Hasta ahorita llevas un trabajal. Bien. ¿Y de ahí qué le sigue? Este, seguiríamos poner, poner este, a que se enfriara un poquito y a poner la liga. Bueno, pues vamos a descansarte un poquito. Y mientras se enfría. Mientras se enfría y ahorita vamos a poner la liga. El sombrero ya se enfrío, ya está frío. Ahorita vamos a pasar al área de poner la liga. Ahorita ya cortamos el cacho de liga, que sería este. Y se tiene que coser para que no quede feo la unión adentro, que quede bien. Que quede bonito. Sí. Hay siempre muchos procesos para hacer sombrero. Dos setenta. ¿Cuánto me dijiste, Mañarillo? Este, dos ochenta. Dos ochenta. Doce piezas. ¿Las doce piezas tienen que ser exactamente iguales? Este, no, pueden ser, este, pueden ser diferentes modelos. ¿Doce modelos diferentes? Pueden ser día dos por modelo, día tres por modelo, si gustan día uno. Entre menos, entre menos nos pidan, de cuenta doce, día uno por modelo, se nos hace más complicado hacer, hacerlos. Porque tendríamos que, que hay que subir el molde. Ah, sí, sí. Y para planchar nomás uno, pues no conviene. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ese es el detalle. Por eso el mayoreo son doce, ¿verdad? Sí, son doce. De estos pueden ser como, digamos, cuatro por modelo. Ah, cuatro. Cuatro por modelo. Sí, ahora ya te comprendo el por qué, porque nomás para plancharlos, esa es la bronca. Y luego cambiar el molde de aquí que se caliente, pues ahí se te van las ganancias. Sí, en el gas y todo eso. Sí. Mira. Este día se le pondría aquí la liga. Sí. Todo el proceso, viejo, para que la gente valore la mano de obra. Mira, ya quedó la liga puesta. Ok. Siguiente paso, mi Luis, después de la liga. Pasa al área de, a donde lo adornarían. Ah, lleva adorno. Sí, lleva adorno. ¿Cómo por ejemplo? Este, tenemos diferentes toquillas. Pueden ser toquillas de, la más común con la que la vendemos es la toquilla de un cacho de gamosa. ¿Tenemos pollo? Sí, ahorita pasamos para abajo para, para que vean cómo se va. Pues vamos, vamos, siguiente paso. Vamos a quedar. Mira, ya quedó bien la liga. Ahí va, ahí va. Oye, ¿y este qué talla va a ser? Ese es talla M, talla mediana. Ok, bien. Y a ti ya quedó cosida la liga, quedó bien. Bueno, el siguiente paso es la toquilla. La toquilla, sí, sería la toquilla. ¿Y después de la toquilla? Pues ya puede estar listo para su venta. Arre, a ver, vamos a ponerle la toquilla, muchachones. Vamos más para abajo. Pues aquí ya nomás llevaría la, la cintita esta. Es un cacho de, de gamosa. Ya nomás le pondría la, no es liga porque no nos gusta ponerle liga porque hay muchos que le ponen la liga y con el tiempo el sombrero se junta así. Oh. Y muchos le ponen liga, entonces no nos gusta ponerle pues la liga porque es un poquito más caro ese tipo de adorno, pero es mejor a comparación de muchos que le ponen liga y lo juntan para adentro. La gamosa. La gamosa esa, nos lo conocemos por gamosa. Ok, eso es para que el sombrero no se abra. Sí. Ok. Que quede bien. Que quede bien. Lleve pues un adorno. A ver, vamos a ver. Ahí ya con eso quedaría terminado. Sí, ya con eso quedaría terminado. Ya listo para la venta. Bien, 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 bien. Hombre, muy bien. Está bien fácil. Hombre, rapidito te lo echaste. Mira, rapidito, 280 pesos. Bien, bien, muy bien. Ya quedaría así. Gracias, gracias. Vamos a partallar, vamos a partallar. Sí. Bien. Qué hermoso trabajo y está calientito todavía, mi Luis. Oye, yo no quiero la toquilla de gamosa del color negro, lo quiero de otro color. ¿Se puede? Puede ser en café. Déjale mostrame un cacho de gamosa también. No, 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 nada más para que mis amigos queden enterados. O, eh, mi pregunta es, si alguien quisiera que le maquilaras, que le pusieras su marca. Oye, Luis, te puedo mandar mis etiquetas y le puedes poner mi marca. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. Nos podríamos arreglar con ellos. Ah, y ustedes saben de los precios. Sí. ¿El precio sería el mismo? Este, en el sombrero sí, nada más que ellos me tendrían que mandar su marca, le cobriríamos un costo extra por ponerle su marca o por ponerle sus etiquetas o algo. Ah, sí, sí, pues le tenemos que pagar a las personas que lo hacen. A las personas que se lo van a poner, sí. Le tenemos que pagar el sueldo, el día, el trabajo. Bien, Luis, muchas gracias, quedamos muy satisfechos y que mis amigos realmente estén enterados que están comprando con el fabricante y no con reventa. Reventa. Por favor, dile a mis amigos que aquí los vas a esperar. Aquí los esperamos en Jaracuaro, Michoacán. Somos de la Ribera del Lago de Páscuaro. Nos ubicamos en calle Miguel Hidalgo, una cuadra antes de la plaza. Bien. En el número de WhatsApp, ¿tú le puedes mandar la ubicación? Sí, le puedo mandar la ubicación. Cuando quieran, cuando gusten visitarnos, pues, este, me mandan mensaje al WhatsApp. Sabes que estoy en Páscuaro, voy a ir para allá tal día para organizarnos y esperarlos. Entonces, ya cuando estén cerca de por aquí o algo, sabes que yo le mando mi ubicación para que lleguen aquí a la casa, aquí al taller. Muy bien. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Intento Youtuber, por apoyar al comerciante, al fabricante, a las personas que nos dedicamos a hacer sombrero y muchas otras artesanías.